¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien que queda eso cuando hacen el discurso entre los dos! ¿Cómo? Ahí innovaron, ¿eh? Chasman y Chirolita. ¿A quién es Chasman? Chirolita. Ya sé la parte que me tol. Y también los Pimpinela. Yo soy Joaquín. ¡Otra vez ligué bien! ¡Derechito! ¿Cerramos con Puerto Montt? Sentado frente al mar. ¡Excelente! Un beso yo le di. ¿A quién, Pedro? No seguimos. Ojalá que sea tu señora, Pedro. Nos venimos hasta la Gruta de Lourdes. ¿Sería un milagro que ganara el frente? ¡No! No, no. Es un barrio con mucha gente. ¿Quién va a cantar hoy? Gerardo Nieto. Gerardo Nieto. ¡Gerardo Nieto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta el pelado? ¡Me encanta! Tranquilo. ¿Y quién va a hacer la parte oratoria? Ay, no sé. ¿No ha sido algo laburado? ¡Ah, no sé! ¿Qué sé yo? La señora del presidente. Muy bien. Ganó el premio de la señora un coche cero kilómetros. Ahora va a hablar Raúl Fernando Sendik. Tiene su pinta. No, la pinta tenía el bebé. A mí me gustan los hombres grandes. Mirá mi marido está ahí. ¡Uh, adelante tu marido y todo! ¿Quién lo sabe? No es celoso. Vamos arriba con Tabaré y todos los indígenas. ¿Cuánto ganará un ministro? Treinta mil, yo qué sé. ¿Treinta mil pesos? Sí. Está rico. ¿Cuánto gana un imputado? Lo que vos ganás en un fin de semana de baile. Y a veces las promesas son polvo de estrella. Una vez. El fútbol tiene muchas veces estas cosas raras, Leonardo. Viste que muchas veces en el fútbol dices, ¡Uh, este es un perro! ¡Oh, no! Lo que hace el técnico del Puebla para entender que tienen que marcar como animales... ¡Oh, no, no tengas miedo! Acá está, mirá, el técnico del Puebla le da una careta con la imagen de un perro para decirle, bueno, hay que marcar como perro. Lo peor de todo es que en la práctica los hace entrenar así, juega, ante el Querétaro de Ronaldinho. Y seguramente esta sea una de las formas de motivar al equipo. Bueno, va a estar Ronaldinho, hay que morderle los tobillos. Hay que morder. Hay que morder como sea, ¿no? Un niño de 18 meses que acaba de firmar un contrato por 10 años con un club holandés de fútbol. Miren, la familia presentó un video del niño, del chiquito, jugando con la pelota. Hay que tener códigos en la vida. Y se hizo, ¿viste? De eso que se hacen virales en las redes. Sí. Y el club lo llamó, lo convocó y firmaron un contrato por 10 años. Ahí está, ahí dice el video que el padre había subido a las redes. ¿Ves? Metiendo las pelotas en el cajón ese, una por una. Mirá, ¿verdad? Va pateando y las va metiendo una por una. ¡Ah, no, no! ¡Ah, contratalo, contratalo! ¡Es un monstruo! ¿Se acomoda? ¿Firma? ¡Súba! ¿Todas? Sí, contratalo. ¡18 meses la criatura! ¡Qué grande! Ese fue el video que lo hizo famoso. Y ahí fue y firmó, dibujó una casita, papá, mamá, todo. Te amo. Te amo. No, no. Ahí está la casita. ¡Ay, no! Bueno, ok. Noris, acá está, tu ídolo. No te puedo creer que está Sergio Dennis ahí contigo. Te llené rubio porque yo sé que a vos te gustan las rubias. Me gusta la morocha, las castañas. No, 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 no. Ay, Sergio, le gustan todas. ¿Sabés qué me gustaría? Que me dieras un pedacito... Ahora no, Noris. ...de alguna canción que me... ¿Sabés que yo te adoro, Sergio? ¿Sabés que yo te adoro? ¿Lo escuchaste, Doris? Hablí muy bien. Las piernas de Doris. Sergio, ahí en producción... ¡Tapadá, güey, dice! ¡Tapadá! ¿Qué hago acá en la rural? ¿Qué estoy haciendo? ¡Tapadarte! ¡Mira la hora que es! Se calentó la mañana, se calentó la mañana. Estamos con Santiago Rutia, un piloto que se las trae. ¡Gran presión! ¡Eres lo máximo! Segundo, bueno, ¿qué se siente ser un Bill mortal que tiene que ir a sacar su licencia de conducir? En el momento de manejar, sí, para poner la reversa ahí, la marcha atrás y estacionar ante los conos, tenía miedo porque me dijo, como normal, si tocas el cono, tocas el cordón, no te doy la libreta. Le pusimos los conitos acá. A ver. Como le dijo el inspector, si le tocas el cordón o tocas los conitos... Ah, pero hay mucha distancia en ese cono. Pero ahí hasta güey. ¡Maravilloso! Está en carrera, está en carrera. ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, estamos en graves problemas. Está bien. Me parece que espacio no me dieron mucho. No, 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 no. ¿Cuál es ahí para atrás? Ahí está, ahí quedó bien estacionado. No, no, tenés que estacionar, ahí estás en la mitad de la calle y te pasas por arriba. Está, está que está para adelante. ¿A vos te parece que si vos vas por 18 de julio, vas a dejar el auto así? No, no lo va a dejar porque se lo... No le lleves la cabeza, Juhi. ¡Cielos! Venía cargado, puse la baliza, tenía que cargar algo y seguía rápido. Sí. Ayer se realizó un homenaje muy especial en el paseo de la fama de Hollywood. Estamos hablando de Mel Brooks, que está entre nosotros, señores. Allí con sus 88 años. Y eso que ustedes están viendo no es un trucaje. En su mano izquierda, Mel Brooks tiene seis dedos. ¡Oh, qué maravilla! Así que fue una huella particular. La huella más original de todas, si quiere. Exactamente. Con razón escribía también, claro, claro. ¡Claro! Sí. Ah, bien, bien. ¡It's a my business! Y use creíble. Ahora yo me estoy tratando de mirar y me doy cuenta que hay algo de un implante. Esto es realmente fantástico, es realmente una maravilla. Y eso que ustedes están viendo no es un trucaje. ¡No! Es un implante, pero como decía Mel Brooks. ¿Yo te creí? Es mi trabajo hacer reír. Yo me creí viéndolo a Mel Brooks porque no había leído toda la crónica. Pero además a los 88 años que se veía a conocer al mundo para decir la noticia. Pero bueno, todo es posible. No, pero es cierto. En este aluvión de noticias que hay en las redes, tenemos chequear y rechequear. Y por el problema de conexión no pude ver una noticia antes. No, 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 no.